Se cumplió la etapa 5 del Giro de Italia 2021 entre las ciudades de Modena y Católica en un trazado totalmente llano de 177 kilómetros. Aquellas etapas que en un principio se plantean como jornadas de transición no son tales, y a veces traen sorpresas o implicaciones que generan impacto en el desarrollo de la carrera. Hoy no fue la excepción y dejó al Giro de Italia con tres hombres menos tras el abandono de dos de los favoritos para llevarse la competencia. Alessandro de Marquis parte como líder de la clasificación general tras llegar el día de ayer en segundo lugar por detrás del norteamericano Joe Dombrowski ganador de la etapa, quien iba a tener implicación hoy en un tramo de la carrera. Desde el kilómetro cero dos hombres deciden partir del grupo y permanecen en fuga durante la primera mitad. Son ellos Humberto Marengo y Filippo Tagliani, a quienes ya habíamos visto en fuga en etapas anteriores, y que en esta jornada se involucraron en la escapada para capturar los puntos de los sprints especiales y sumar kilómetros en la clasificación de las fugas. El pelotón tras la sorpresa de los días anteriores no permite que la escapada prospere y rápidamente los neutraliza en el kilómetro 75. Lorenzo Fortunato de Leolo se da el lujo de ir adelante para recibir el cariño de su ciudad natal. Las cámaras enfocan la particular situación, algo que sucede comúnmente en carreras y el pelotón permite que se de. Más adelante otros dos ciclistas intentan la heroica. David de Gavuro y el paisa Simon Pelot se adelantan al pelotón y toman una leve ventaja cercana al minuto. Ambos con la misma intención de capturar puntos y estar vigentes en la clasificación de fugas. El intento los llevó a estar en punta hasta los últimos 7 kilómetros cuando finalmente fueron neutralizados por el lote que ya venía lanzado en busca del sprint. En el intento por acomodarse adelante con su equipo, Pavel Sivakov se va a un lado de la carretera y pierde segundos importantes en la clasificación general. Una constante en el ciclista ruso que casi siempre se va al suelo en las carreras en las que compite. Finalizada la fracción su equipo confirmó en la cuenta de twitter el retiro del pedalista ruso por el dolor que le ha causado el incidente. Un soldado menos para Egan Bernal que ahora solo queda con 6 de sus gregarios. Otro de los favoritos para ganar el Giro de Italia 2021 queda fuera de combate el día de hoy. Miguel Landa junto a François Vidard y Joe Dombrowski sufren una aparatosa caída en la entrada a una de las rotondas, llevándose incluso al hombre que portaba la señalización. El norteamericano arribó a meta con algunos cortes y perdiendo el segundo lugar de la general, mientras que Landa debió ser trasladado en ambulancia de inmediato. Al final de la etapa se confirmó fractura de clavícula para Vidard y Landa. Otro de los ciclistas a los que la suerte no ha acompañado a lo largo de su carrera. Y se retira precisamente cuando el día de ayer se veía en su mejor estado. Llegan los últimos metros de carrera. Nuevamente el tren del UAE falla y se pierde en la victoria. Tim Merlier tiene inconvenientes con sus pedales y también sale de la conversación. La etapa la definen Giacomo Nizzolo y Khaled Viguan. Este último saca ventaja del italiano y con una potencia brutal lo supera. Gana la etapa y logra su victoria en numero 4 en igual número de participaciones en el giro. La clasificación general del giro de Italia es dominada por Alessandro Demarchi. Joe Dombrowski quien hasta ayer era su escolta sale del top 10 tras el incidente con Landa. Lo que supone la ascensión de un puesto para todos los corredores. Segundo puesto para Luis Berbaec del Alpecina a 42 segundos. Y tercero Nelson Oliveira del Movistar team a 48. Cuarto y líder de los jóvenes Walter Attila del grupama a un minuto. Le sigue Nicolás Eddelkofidis a 1'15 y el primero de los favoritos Alexander Blasov es sexto a 1'24. Luego viene Renko Evenepul en el séptimo puesto a 1'28. Después están Alberto Betiola a 1'37, Hugh Carty a 1'38 y Egan Bernal se mete al top 10 a 1'39 del líder. Los demás favoritos aparecen en la segunda página de la general con tiempos entre 1'50 y 2'10. Todas las clasificaciones las puedes encontrar en nuestro sitio web ciclofanaticos.com en el enlace que les dejo arriba. Mañana regresa a la montaña con una etapa en la que seguramente habrá movimientos en la general que dejará ver el estado real de todos los candidatos a ganar la carrera. Serán 160 kilómetros con llegada de Nazcol y Picheno y 15,6 kilómetros al 6%. Previo a ellos dos pasos categorizados de 10 y 15 kilómetros con porcentajes superiores al 5% y un largo descenso que los llevará a la base del último puerto. Lamentábola caída de Mikel Landa y Pavel Sivakov, esperando que puedan recuperarse pronto y revertir la mala suerte que los ha acompañado a lo largo de sus carreras. También llamamos la atención a la organización y a la UCI, quien saca normas ridículas para entre comillas proteger al ciclista, pero en realidad juega con la integridad de ellos diseñando trazados que poco aportan para la seguridad de los corredores. Dinos que piensas de la situación de Landa y Sivakov y cuéntanos quien es tu favorito para la etapa 6. Evenepoel, Yates, Bernal, Carty, hazlo saber en los comentarios.